En el fin de semana hubo partidos de play-in donde se dio tal cual como lo dijimos que el equipo de Portland debía tratar de ganar el sábado y también dijimos que creíamos que Portland debía hacerlo así, que era el gran favorito. Bueno, así se dio un partido importantísimo donde se decidía prácticamente en los últimos minutos otra vez si James McCallum vuelve a tomar las riendas de ese equipo de Portland que no es la primera vez que pasa eso. El que le da seguimiento a la NBA bastante cerca sabe que tan pronto como el año pasado el equipo de Portland luego de que Damian Lira anote ese tirazo contra Oklahoma City Thunder en primera ronda, luego de ahí en la serie contra Denver, en la serie contra Golden State que dichosa de paso fueron barridos, el hombre fue CJ McCallum, el hombre que cerraba pregúntele a Denver para que usted vea en segunda ronda, el hombre que cerraba en esa serie fue CJ McCallum, o sea, no es la primera vez que CJ McCallum se toma las riendas en el clutch y para cerrar los partidos. Y ahí es que yo voy con la coherencia. Aquí nadie se atreve a decir que CJ McCallum salvó a Damian Lira. Y yo estoy de acuerdo con eso porque no lo salvó. Es un equipo donde cada quien tiene un rol. Ahora, si es Clay Thompson que pasa, que hace eso con Stephen Curry, una vez empieza a decir ménalo ahí, Curry se aprieta, tiene que ir a Johnson a meter los tiros clavos. Si es Anthony Davis que hace eso con LeBron, ménalo ahí, que es el hombre a Anthony Davis, pero nadie se le pasa por la cabeza de que el partido contra Brooklyn de la burbuja, el que cerró el juego fue McCallum. De que el partido antes de ayer sábado contra Memphis, el que cerró el juego fue CJ McCallum, pero nadie desmerita a Lira porque lo correcto es eso, no desmeritar a nadie. Pero ese análisis no se cumple para todo el mundo. Esto es así. Si es Curry que viene, por ejemplo, Kevin Durant y mete mano a Curry, una recortada. Si es Clay Thompson que viene y mete mano en el último cuarto, ménalo ahí. El hombre clave es Clay Thompson. Si es Anthony Davis que mete mano en el último cuarto, ménalo ahí, LeBron, una recortada. El hombre clave ahí. Ah, pero si es CJ McCallum, es un equipo. Entonces eso es lo que yo no entiendo a veces con las incoherencias de las personas y que en la vida, como en los deportes, hay villanos favoritos. Yo no estoy criticando a Lira porque yo no critico ni cuando lo hace Clay Thompson con Curry, ni cuando lo hace a Durant con Curry, ni se lo hace Anthony Davis con LeBron. Yo no lo critico nunca porque yo estoy consciente de que es un equipo y en un equipo cada quien tiene un rol y tiene que aportar. Pero no todo el mundo lo ve así, o mejor dicho, lo ven así, asígún, como más le convenga. Si es con el Stephen Curry, ah, se aprieta, ménalo ahí, se aprieta. Clay Thompson tuvo que traerlo el juego. Si es Anthony Davis, ah, se lebrón y o lebrón. Es que el hombre ahí es Anthony Davis, lo leí, que no olvídate, hermano. ¿Qué me ha recortado? Ah, pero sí es CJ McCollum que trae los partidos y no dos partidos en la burbuja desde la temporada pasada en los playoff. Ahí no pasa nada porque hay villanos favoritos en los deportes y esto es un caso de eso.